Mi amor no es pasajero verás Que todo te lo voy a entregar Y nada yo te voy a ocultar Porque te quiero en verdad lo tuyo Regálame tus besos de miel Imprégname tu aroma en la piel Y hazme que me sientas soñar Con esa forma de amar cariño Esta entrega será diferente Ser el uno del otro por siempre No como esos que dan Y enseguida se van Y que se hacen llorar, llorar A nosotros nos sobran motivos Es por eso que estamos cautivos En esta prisión Donde hay solo amor y cariño Y si amarte es un delito Me declaro culpable mi amor Y tócale bonito mi corazón Regálame tus besos de miel Imprégname tu aroma en la piel Y hazme que me sientas soñar Con esa forma de amar cariño Esta entrega será diferente Y ser el uno del otro por siempre No como esos que dan Y enseguida se van Y que se hacen llorar, llorar A nosotros nos sobran motivos Es por eso que estamos cautivos En esta prisión Donde hay solo amor y cariño ¡Suscríbete al canal!